No sé cómo podrán ver a Dios pronunciar Ya para que de un adiós cuáles no se haya perdido Y el momento difícil es, ya para mi corazón No sé cómo podrán ver a Dios pronunciar Ya para que de un adiós cuáles no se haya perdido Y el momento difícil es, ya para mi corazón No sé cómo podrán ver a Dios pronunciar Ya para que de un adiós cuáles no se haya perdido Y que de un adiós cuáles no se haya perdido Y que mi alma que se haga la venida Y que el que se siente lacerado Por todo no sertil así que no se 350 es Y el momento difícil es, ya para mi corazón No sé cómo podrán ver a Dios kans No sé cómo podrán ver a Dios tan juventud Ay solemos no se haya perdido Y que de un adiós cuáles no se haya perdido Y el momento difícil es, ya para mi corazón No sé cómo podrá ver a Dios biết Y el momento difícil es, ya para mi corazón Y el momento difícil es, ya para quién ¿no vamos a abrir? Erika, ese aplauso se le da a vosotros, señores. Desde el próximo año, por favor.